Simena Capristo se conocieron dentro recordaron cuál fue el último rompió en llanto al tener una Sabrina Rojas revela cómo. Es su amistad con Paula Chávez Simena Capristo contó las incomodidades que sufre Silvina Luna tras las intervenciones de Lotoki. Noticias Laura Oliva, tuve una crisis con la comedia Marie Claire Armario Cápsula para septiembre, cinco prendas que tenés que tener. Esta temporada Caras Telefe emitirá un programa especial en homenaje a Silvina Luna que será conducido por Marley Parabrisas Los. Precios de los autos usados y cero kilómetros en septiembre compartí esta nota Simena Capristo fue una de las grandes amigas. Que Silvina Luna. Se conocieron dentro de la casa de gran hermano en 2001 y desde entonces se volvieron inseparables. Junto a Gustavo Conti, pareja de Capristo, recordaron cuál fue el último pedido de la modelo a su amiga. En Lam. La negra Capristo rompió en llanto al tener una comunicación telefónica con Ángel de Brito en el programa y recordar a Silvina Luna. En ella, la actriz contó con exactitud qué fue lo que habló con la modelo. Simena Capristo no pudo evitar las lágrimas al hablar de Silvina Luna en Lam. La actriz reveló minutos antes de terminar la comunicación, contó cuál fue el último pedido de la modelo días antes de morir. Cuando la entubaron, nosotros la lloramos porque pensamos que no salía. Pero a los días nos llamó y nos dijo que no nos pelearemos. Hizo un gesto muy característico de Silvina para decirnos que siguiéramos para adelante y juntos, contó Simena Capristo de Silvina Luna. J. M. M.